Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y bueno volvemos con otro tutorial de regates En esta ocasión el ball roll o cocha flick o sombrero flick como lo queráis llamar, ¿vale? Aunque no se hace igual que el o cocha flick, sí que parece un o cocha flick, así es que bueno, como vosotros queráis llamarlo, ¿vale? Bueno, ya habéis visto, ¿no? Que par de goles acabamos de meter con este ball roll sombrero flick Y bueno, espectacular, y vamos a por supuestísimo enseñar como se hace, ¿no? Fijaros, el hombre nos viene desde el lado izquierdo, así es que arrastramos el balón hacia el lado derecho y después le hacemos ese sombrero Es una cosa que vais a tener que tener en cuenta, desde donde os viene el rival para poder hacerle el regate, ¿no? Para que sea muy efectivo, aunque no tiene por qué ser tampoco así, en esta ocasión por ejemplo no nos vamos a azafar de nadie, solamente vamos a tirar Para hacer el ball roll vamos a arrastrar el balón, vamos a mantener hacia arriba el joystick derecho Y acto seguido vamos a presionarlo el joystick derecho, ¿vale? Y de esta forma, bueno, pues con Martins metemos tremendo golazo Deciros que os hace falta tener un jugador que tenga 5 estrellas en filigranas Hay un montón, ¿vale? Bueno, otra vez vamos con Martins, esta vez hacia el lado izquierdo Vamos a arrastrar el balón hacia arriba, para ello mantenemos hacia la derecha del jugador, ¿vale? Para ello vamos a arrastrar el joystick derecho, lo vamos a mantener hacia arriba Y acto seguido vamos a mantener pulsado también el joystick derecho, ¿vale? El R3 Así es que bueno, ya estáis viendo, ¿no? Que salen tremendos golazos Fijaros que bien nos vamos aquí con Thiago, vale, hacemos la picha un lío Y este regate por banda va a ser espectacular, lo podéis hacer en carrera o lo podéis hacer estático, ¿vale? Eso sí, repito otra vez, 5 estrellas en filigranas para poder hacer este ball roll sombrero flick O cocha flick, como lo queráis llamar No se hace como el ococha, ¿vale? Se hace manteniendo el joystick hundido hacia adentro Bueno, fijaros este golazo tremendo de Mbappé Bueno, bueno, se cae el estadio si mete eso, ¿no? Bueno, yo sé que hay algunos que están diciendo, ¿no? Que el tema de los regates y tal, que está muy chetado Bueno, solamente es cuestión de aprender a hacerlos, ¿no? Tampoco pasa nada Fijaros en esta ocasión, os voy a enseñar desde otra perspectiva distinta Recuperamos el balón y nos quedamos de espaldas a la portería Vamos a arrastrar el balón hacia la izquierda del jugador, o sea, hacia abajo Mantenemos el joystick derecho hacia abajo Y acto seguido, mantenemos pulsado R3 Después, ¿qué es lo que podemos hacer? Mantenemos pulsado LT o L2 Y disparamos mirando a portería, ¿no? Con dirección a portería Y bueno, metemos este tremendo golazo con Cristiano Ronaldo, ¿no? Bueno, vaya sacada de Cristiano Ronaldo ahí, ¿eh? ¡Buah! ¡Madre mía! Bueno, chavales, pues... Este es ese... El ball roll o cocha flick O sombrero flick, ¿vale? Bueno, es un... Es una pasada, es una pasada Yo creo que es un regate súper acertado por parte de EA Por ya era hora que hicieran algo bien Y que metieran novedades, ¿no? Y bueno, pues en este caso sí que la han metido con este... Con este regatillo, ¿no? Se parece a lo cocha flick, pero hay que arrastrarlo Y bueno, se hace un poquito distinto, ¿vale? Bueno, chavales, espero que os haya gustado Sobre todo, que os haya servido Más que nada, que consigáis meter golazos con este regate Suscribiros si aún no lo estáis Dejar un like Y dejarme en los comentarios Qué regate queréis que sea el próximo Nada más, yo me despido Un saludito A URAWU Bien Voy a callar más de una boca, dice Bienvenidos a mi show Rivo con argumento No voy de maestro Si quieres tener flow, te lo presto En tu cancha, encesto y molesto No voy de portento Así me follo al resto Atento, soy violento Kirama represento Hundo al experto Con mis conocimientos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video